He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la Rayán Y en la torre del pueblo mil campanitas que alegraron el cielo con las notas de mi cantar Nuevamente nos encontramos reunidos acá para compartir con los abuelitos del Centro Día la Navidad Es cierto, apenas estamos empezando el mes, pero es que no es esta sola, son muchas navidades Entonces por eso iniciamos temprano Para mí es una alegría muy grande que desde el principio, desde que iniciamos el grupo en el 89 Nunca se me han quedado los viejitos sin la Navidad, siempre La asociación Aquileo Parra desde un principio, así como nos apoyó en todo, también nos apoyó en la Navidad Entonces era tarea del doctor Alfonso León Cancino y su señora Buscar los padrinos, buscar la manera de hacer una Navidad bonita acá con los abuelos El doctor León Cancino pues le pareció más bonito en el cielo y se fue para allá Entonces el señor Miguel López, que quedó como presidente de la asociación Tomó muy en serio el puesto y ya van dos años que él nos ha venido apoyando también en esto Y viene acá y nos trae también Entonces tengo que agradecer mucho, mucho, mucho a todas las personas que se vinculan Haciéndoles un momento de alegría, un rato de alegría aquí a mis abuelos Porque esto no es de siempre, no es de todos los días Y es algo muy bonito, uno recibir un regalo, uy para uno eso es muy bonito Porque resulta que uno ya viejo vuelve a ser niño Entonces los niños son felices con sus regalos Entonces también nosotros ya los viejos nos gusta también que nos tengan en cuenta, que nos hagan regalos Agradezco muy sinceramente al padre Toñito, que quiso venir, al padre Tulio, que quisieron venir a acompañarnos, a estar acá con nosotros A Telenueve, que también siempre se ha vinculado con nosotros, siempre ha estado pendiente y nos ha acompañado Igual a todos los padrinos, no los nombro, pero ahí por la televisión los van a ver que son las personas más queridas de Barichara Entonces muchas gracias a todos, muchas gracias y disfrutemos este ratico La vi quedarse sola Dejar en par abierta La puerta de los años La vi saberse bella La vi quedarse sola Con cuatro hijos a cuestas Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio Su soledad derecha La vi meter el hombro Sin bajar la cabeza Y colocar sudores con hombres y con fechas Cuánto trabajo para una mujer Saber saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer Saber saber Quedarse sola y envejecer La vi quemar el agua La vi quemar el agua La vi crecer las manos La vi crecer las manos Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer Guillermo Autista para Lucía Flores Ángel Miguel Sánchez Miguel López Miguel López Miguel López Miguel López